El SUV totalmente eléctrico de Lexus ya es una realidad y llega a presumir con mucha tecnología, seguridad y potencia. Como ya es costumbre, Lexus, la marca de lujo de Toyota, ha destacado por marcar su propio rumbo en lo que se refiere a su mecánica y diseño. Fueron pioneros en introducir la electrificación con su hoy más que conocida tecnología híbrida y de hecho en un mercado en el que otras marcas han decidido embarcarse rápidamente en el campo de los vehículos eléctricos de batería de ion-lipio. Ellos han seguido apostando por su conocida fórmula, en tanto continuaban con otras opciones como la pila de combustible de hidrógeno que usan en el Toyota Mirai. En el caso del Lexus RZ450e, este modelo cuenta con un diseño propio y una potencia superior que sobrepasa los 300 caballos de fuerza con un torque máximo de 435 Nm, con lo cual logra acelerar de 0 a 100 km por hora en 5,6 segundos, llegando a una velocidad máxima final limitada a 160 km por hora. Esta creación de Lexus llega equipada con dos motores. El motor delantero desarrolla 150 kW equivalentes a 204 caballos de fuerza y el motor trasero ejerce una potencia de 80 kW, con 109 caballos, desarrollando en conjunto una potencia de 310 caballos de fuerza, y para mejorar la respuesta hay que destacar el nuevo sistema de control de tracción total Direct4. Equilibra el torque que es enviado a cada rueda mediante sensores que evalúan el comportamiento del vehículo para lograr una tracción total más eficiente regulada por sus dos ejes electrónicos. A nivel estético, este nuevo RZ450 presenta un look completamente exclusivo que combina sencilles y modernidad. Además, muestra un frontal con esa afilada fórmula de faros tradicionales, acompañando a la famosa zona de la parrilla con punta en forma de flecha propia de los Lexus de última generación, que ahora se presenta como una superficie cerrada, pero con un carácter tridimensional, que luce especialmente bien cuando se opta por una carrocería de color bitono. En la parte interior, el elemento más llamativo es sin duda la forma del timón, que imita los controles de un avión, además que permite una rotación de lado a lado de 300 grados del volante, eso significa que solo necesita de un giro de 150 grados para que el vehículo realice un giro completo a la izquierda o hacia la derecha, algo verdaderamente revolucionario para los amantes de la marca en todo sentido. Dispone también adentro del equipamiento de serie navegador en la nube Always On, con información sobre el estado en la carretera, el tráfico y si hay algún tipo de accidente en tiempo real. Incluye además de la pantalla táctil de 14 pulgadas, control por voz que responde a las órdenes, Hey Lexus y por supuesto el sistema multimedia Lexus Link. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Y los precios arrancan en 73 mil 300 euros, mientras que el paquete más caro de equipamiento alcanzará los 88 mil 400 euros para el acabado Luxury One Motion Grip con carrocería bitono. Las primeras entregas se harán en noviembre de este año, pudiendo reservar una de las 6 mil unidades a la venta con mil euros y hacerse de un ejemplar que promete 400 kilómetros de autonomía. El debut de Lexus RZ ya ha generado mucho interés en el mundo y apunta fuerte a la movilidad eléctrica, un modelo que trae y atrae con numerosas novedades.